Estamos desde la Vista Bordeaux en particular presentando cerca de 200 adhesiones de docentes de la provincia apoyando nuestro reclamo contra la proscripción de Jorge Montero en el marco del fraude que está haciendo que como bien relatabas vos, hemos estado denunciando la semana pasada. Aclarar a todos los docentes que no puede haber ningún tipo de autoproclamación no solo porque desde el Ministerio de Trabajo dejaron claro que no hay convalidado ninguna asunción de autoridades eso hay que dejarlo claro a los docentes y además también por justamente esto que estamos presentando hoy que hay un proceso abierto de apelación de la Vista Bordeaux que hemos sido proscripta en la convocatoria de Montero rechazando nuestra lista por el objetivo fraudulento de que haya lista única porque es la única forma que él puede pretender perpetuarse porque si va a elecciones limpias y democráticas seguramente pierda porque los docentes tienen un enorme descontento. Entonces estamos señalando claramente que la Junta Electoral al haber, que tiene muchas irregularidades y al haber un proceso abierto de apelación tanto en el Ministerio de Trabajo como hacia la propia Junta con este apoyo de casi 200 docentes, es imposible que proclames cualquier lista. Claro. Es un caso abierto. Con respecto a la situación de la semana pasada, finalmente, ¿qué les dijeron del Ministerio de Trabajo? ¿La autoproclamación de Jorge Montero no es válida? ¿Es válida? Mirá, lo que señalamos la semana pasada también, junto con las demás listas, no hay ninguna resolución del Ministerio de Nación que dé válido esa supuesta proclamación. Por eso insisto, hay que dejar claro que no hay ninguna cuestión que le dé legalidad a Montero para decir que está proclamado. Pero manifestó él. Sí, pero él puede decir muchas cosas, pero también dice que había lista única y hay una lista proscripta, ¿no? Y eso es una realidad acompañada por la adhesión de 200 docentes. Lo que sí le hemos reiterado al Ministerio es que es parte del problema ya que se viene dilatando una resolución que da pie a estas maniobras fraudulentas que quiere hacer Montero, ¿no? Hace meses que se viene exigiendo y se han hecho distintas presentaciones como la que estamos planteando acá, que venimos denunciando la proscripción que hay sobre nuestra lista. Es decir, mientras tanto, sigue en pie el tema de las elecciones para el 10 de este mes. Sí, sí, esas elecciones se van a realizar. La lista Bordó participa, estamos participando ahí. Llamamos a que nos apoyen a ser la lista que viene enfrentando el fraude de Montero que venimos a traer el acompañamiento, como te decía, de casi 200 docentes que están denunciando esta proscripción, que están en contra de estas maniobras fraudulentas. Y bueno, nos parece que hay que enfrentar y recuperar el sindicato no solo desde ya para pelear por salario, para pelear por las condiciones de trabajo, pero también para unificarlo y para hacerlo participativo y también que sea una herramienta que sirva para poner en pie a los trabajadores y a las trabajadoras frente a la enorme crisis que hay. Este miércoles va a haber una marcha, ¿no?, a nivel nacional de CETERA. ¿Ustedes van a adherir? ¿Se van a sumar? Sí, nosotros como lista Bordó y como agrupación 9 de abril, en primer lugar estamos exigiendo la SEA, que es nuestra organización nacional, que tendría que estar ya inmediatamente plegándose, adhiriendo. Es muy importante la medida de paro nacional docente del 10 de agosto, ya por dos o tres cosas. Primero, porque hay casi 10 conflictos provinciales que tienen que ser apoyados y hay que darle continuidad a esta medida de paro nacional, con asambleas en todo el país, no puede quedar solo en un paro. Primero, también porque hay un grave fallo en la provincia de Chubut contra Santiago Gutmann, un docente que quiere ser condenado a cinco años de prisión por una protesta del año 2019. Entonces, en ese marco, nosotros como agrupación estamos llamando a participar, a adherir. Estamos exigiendo a la SEA que debería plegarse también al paro nacional de CETERA y a ADEP y a los demás sindicatos que tiene que haber asambleas para darle continuidad y hemos hecho un pedido a la Junta Electoral de las elecciones del 10 y a las demás listas de llegar a algún tipo de consenso para adecuar el calendario electoral para poder pasar un día a la elección y poder confluir todas las listas también en las calles, en unidad, ya que va a haber también movilización de las organizaciones sociales para que caigan las causas y también de ADEP, de Adiunjo y otros gremios. Y se sumen todos. ¡Gracias!